... Hemos reunido el Comité Ejecutivo de Emergencias, que es referente de los distintos organismos de la provincia para emergencias. En esta reunión tiene mucho que ver en actualizar algunas informaciones, hay que tener en cuenta que el cambio de nuevas autoridades que recientemente ha asumido en distintos puntos de la provincia, comunas, municipios, también desde el Ministerio de Interior y otros ministerios que hacen a la emergencia, estamos actualizando información y poniendo a conocer el protocolo que está vigente en la provincia de Tucumán. Bueno, nosotros ya tenemos un protocolo que está funcionando, en general tenemos referentes que conocen el procedimiento y lo que estamos haciendo nosotros es poner al tanto a las nuevas autoridades. Ver cómo es el protocolo, cómo se va desarrollando en la medida que sale la alerta meteorológica o que se produce algún impacto, algún evento de tormenta en algún punto de la provincia. Entonces, cómo nosotros vamos actuando desde Defensa Civil, tanto con la coordinación de las respuestas locales, que son de municipios y comunes, como la respuesta a través de los organismos de la provincia.